hola hola bienvenidos a mi canal su canal yo soy su amiga Claudia Arevalo y en este vídeo les voy a mostrar cómo es que yo hago el jugo verde que yo tomo por las mañanas y bueno vamos a mostrarles los ingredientes estos son los ingredientes vamos a ocupar medio pepino pequeño yo ya lo tengo aquí en rebanadas vamos a ocupar media manzana verde de preferencia en esta ocasión yo no tengo verde pero ustedes pues preferible que usaran la verde voy a usar esta una varita de apio un trocito así de jengibre pequeño porque pues esto es picocito voy a usar un manojo así de espinaca y así se mira la espinaca porque pues la verdad les voy a decir que algunos ingredientes yo los congelo para pues que no se me echen a perder tan fácil en el refri y así tener más para estarlos usando en mis jugos los demás días voy a estar usando también una ramita así de col rizada conocida también como que ya mencioné la varita de apio una rodaja de piña que además pues le da un sabor así como dulcecito y más rico y voy a estar usando también cuatro ramitas así de perejil y el jugo de un limón que en esta ocasión pues yo ya lo tengo aquí esprimido así para estar lista en el momento que ya vaya a preparar mi jugo voy a estar usando también 10 onzas de agua agua filtrada y aquí ya las tengo medidas mis 10 onzas y vamos a usar pues una licuadora o en este caso yo voy a estar usando mi nutribullet que la verdad pues es el que a mí me encanta usar para hacer mis jugos y bueno antes de que pasemos a preparar el jugo la verdad quiero de quiero mencionarles que además de ser fácil de preparar este jugo nos trae beneficios adicionales a nuestro cuerpo como es que nos ayuda a quemar grasa abdominal nos ayuda a prevenir el estreñimiento una gran ayuda para no obtener tanto líquido en nuestro cuerpo y por último te da una gran sensación de saciedad ayudándote a llegar a cada comida con menos apetito así que pues se oye muy bien verdad y preparamos nuestro jugo así que bueno pues yo voy a comenzar poniendo el pedazo de la manzana agregamos el pepino voy a agregar la varita de apio en esta ocasión mejor lo voy a cortar para que sea más fácil de caber aquí en mi nutribullet voy a estar poniendo las ramitas de perejil el trocito de jengible y la piña también lo voy a doblar así para que sea más fácil la rodaja de piña el manujo aquí de espinaca y por último la col rizada también conocida como que bueno no por último porque la verdad me faltaba el limón aquí yo ya lo tengo y es el jugo de un limón el limón puede ser cualquier clase de limón ya sea el amarillo el verde y del que tú tengas a la mano agregamos entonces las 10 onzas de agua tapamos bien nuestro nutribullet y pues está listo para ya molerlo ya molido nuestro jugo así queda que bonito color agarro creo que ya se me hizo algo la boca la verdad agarra un muy bonito color y así es como queda nuestro jugo verde que aparte de lo riquísimo que está pues nos trae muy buenos beneficios a nuestro cuerpo ahora quiero decirles también que miren no tienen que tomar ciertamente todo este jugo es importante no simplemente con tan solo 5 onzas que tomemos en ayunas pues ya a partir de la aparte tenemos suficiente para disfrutar otro juguito de algunas 4 o 5 onzas casi lo mismo con nuestro desayuno y pues así se ve nuestro jugo espero les haya gustado mi vídeo pues vamos a probarlo la verdad que sí está riquísimo y bueno muchas gracias por ver mi vídeo espero les haya gustado y hagan su juguito verde nos vemos a la próxima adiós y